Bienvenidos, hoy tengo un mañanero que llevo esperando, llevo esperando meses este mañanero porque yo la descubrí a mi invitada de hoy en las redes, en un momento super caliente que estaba sucediendo en Estados Unidos con el tema en el 2020, con el tema de las razas y del racismo y demás y demás y de pronto me aparece una chica hablando la verdad sobre Cuba hablando la verdad sobre el mundo del racismo en Cuba, hablando la verdad sobre el futuro de las jóvenes negras en Cuba y yo me enamoré de esa persona y yo empecé a escribirle y yo empecé a decir gracias porque tu mensaje es lo que le estás diciendo a la gente, es lo que la gente necesita saber semanas después, meses después, años después, ya está en el mañanero la señora Grecia bienvenida amor, gracias mi amor, gracias Helen, eres maravillosa señorita, señorita, ponme la costurita por favor señorita no porque te vi con los dos niños, que vino con los dos niños y todo oye, pero ponme la costurita, pero bueno, reconstruido todo say hello, my cosmetic surgery muy bien, muy bien, bienvenida amor, un gusto tenerte, si usted la conoce, mire la entrevista y después búsquela en Instagram, busque sus redes y usted la va a seguir definitivamente porque además es una mujer que no tiene ningún tipo de comparación, no se compara a nadie, es única tiene una visión clara, tiene una manera única de hablar y además tiene una jerga, una jerga gringa mi amor, que hay que joderse, te quiero para mi campaña ok, mira, espérate, espérate, te quiero Grecia para mi campaña por favor antes de empezar contigo, déjame dirigirme a la banda que manda, tú sabes quién es la banda que manda el chat tuyo, yo estaba incógnita en tu chat por días, mirándolo, te tengo que dar quejas los amo, primeramente, la gente, no me maten hoy, no me maten, porque ustedes se quejan de la ropa que la gente usa ustedes se quejan que, mira, me puse el lino para la paz, porque vengo en son de paz con ustedes ustedes se quejan de que si la dejaban, ayer a Ani la acabaron porque dice que tú no la dejabas hablar ¿A Ani? ¿Por qué? Ah, la chica de la chica Sí, se quejan, mira muchacho, al babalao que vino le pusieron chuchi, para que vean que yo si estaba ahí le pusieron chuchi al babalao y yo le gritaba al teléfono, chuchi, chuchi, quítate las gafas para que vean la sinceridad en tu mirada, chuchi, chuchi, que no se quitaba las gafas al profesor de inglés le dicen, el profesor jardinero, porque siempre está en el jardín ¡Ay, Dios mío! Y dice que está, caballero, yo soy la voz de ustedes, yo estoy de la de ustedes ustedes tienen que escuchar, dice que el inglés que él le está dando a ustedes los está confundiendo más de lo que los está ayudando, caballero contrátenme a mí Ah, bueno, tenemos que contratarte para que para que me descanse Yo les enseño gero, 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 gero stuff Amor, ¿cómo es que se te ilumina? ¿Qué te lleva a ti, a las redes, a contar la historia de los negros en Cuba? El encabronamiento Hablarle a los afroamericanos de la realidad de Cuba y lo confundido que están porque esa es como tu misión, ese es tu target principal Sí, bueno, primeramente la comunidad Anglo fue la comunidad que me abrazó a mí primero y que me hizo viral y que me, como que ahí yo tengo mi negocio, todo es con la comunidad Anglo y cuando sucedió lo de, lo de July 11 Julio 11 No, yo te traduzco, yo te traduzco Cuando sucedió lo de Julio 11 que salió el statement o el comunicado ese que hizo en Black Lives Matter Ay, Dios Apoyando a los comunistas Y que pusieron hashtag Fidel Castro a mí me dio una cosa a mí me dio una cosa, Alex era un vapor, era una cosa, era unos sudores y yo me acuerdo, yo estaba sin ajustadores sin nada, acababa de levantar, no me había ni lavado la boca y yo puse el teléfono en mi tripod y yo dije, me voy a desovar y me voy live y me fui live y ahí estuve hablando 40 minutos pero gracias a la internet y a la, no sé si Genesee va a ver esto pero Genesee te amo Genesee fue la que me ayudó a irme viral en TikTok porque ella cogió el live de 40 minutos hizo un video de 3 minutos y lo soltó en TikTok y ahí empezó todo todo, todo, todo muchas plataformas en inglés también me repostearon y mucha gente vinieron primero con ataques me atacaron mucho como tú te atreves tú tienes que estar agradecida a la revolución pero por qué porque la revolución y los negros la revolución y los negros déjame explicarle algo a la gente porque la gente se equivoca y yo lo expliqué en inglés y lo voy a explicar ahora también pero, ay, espérate primero, déjame empezar con el primer regalo ay, pero Dios mío no, yo tengo regalo no, este primer regalo no es para ustedes este primer regalo es para que le va a doler lo que voy a decir ahora curita curita para que le duela yo vengo de negros muy prósperos ante de Fidel mi bisabuelo Luis Oruña francés era arrendatario de 17 propiedades y tenía acres y acres y acres de tierra y cuando Fidel tomó el poder se lo quitó todo lo dejó casi homeless así que a mí no me van a decir que nosotros tenemos que agradecerle nada a ninguna revolución cuando a mí me lo quitaron todo yo no tengo nada que agradecerle a nadie él era uno de los escortas de Batista y él tenía de todo de todo negros prósperos con dinero pero si Batista era era mulato con dinero gente de dinero gente de prosperidad yo vengo de ahí tú me entiendes tú eres testigo de la mentira que le han dicho a los negros en Cuba de que la revolución es la que hace a la comunidad negra eh la revolución la revolución lo que hizo mira si tú te pones a analizar muchos de los negros no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo por eso es una de las cosas por eso fue que el Che dijo lo que dijo que la revolución va a ser por los negros lo que los negros hicieron por la revolución nada el Che dijo eso tú me entiendes entonces los negros siempre han tenido un problema en Cuba porque desde la guerra los españoles el partido independiente de color y todas esas cosas siempre ha sido muy problemático muy problemático pero a mí no me van a decir que en la Cuba antes de Fidel los negros no tenían prosperidad porque mi familia era es testigo de eso mi familia es un testimonio de eso cuando el 11 de julio sale la gente a la calle que en su mayoría eran negros sí porque hay que reconocerlo el valor la fuerza el empuje sí incluso había unas personas que dirigían todo aquello que yo nunca más vi y eran personas negras que gritaban había mujeres y hombres y esa gente yo nunca más las vi yo pregunto coño cómo es que todavía tratan de ocultar la molestia que tienen los negros cubanos con lo que está ocurriendo con la miseria que están viviendo porque si hay una población que vive la miseria comunista es la población negra absolutamente es que esto esto es un conejo que hay que despellejarlo por pedacito ay perdónenlo vamos a empezar sí los animalistas sí perdónenme mira a ver te cuento a ver cómo ay Dios la mayoría de los presos políticos ahora mismo y sobre todo libertad para los presos políticos la mayoría de los presos políticos son negros en estos momentos pero el negro Fidel hizo muy buen trabajo escondiéndonos él hizo muy buen trabajo escondiéndonos no nos dio ningún posiciones de poder posiciones de poder no nos dio ningún tipo de protagonismo nada pusieron a Lazo ahí como un palito barquillero porque si tú te vas si tú vas por leyes democráticas de verdad Lazo Lazo podía haber sido presidente porque lleva tantos años ahí él podía haberse postulado pero como en Cuba todo es una mentira y no se vota ni nada de eso por eso lo tienen ahí nada más de palito barquillero de demonito de psico ok entonces los lo que pasa con los negros es que a nosotros todos en Cuba estamos maltratados humillados y todo pero el el programa psicológico que tienen con los negros es completamente diferente si tú te das cuenta antes y no ahora bueno no sé en la televisión en Cuba cada vez que ponen un comercial o algo que tiene que ver con los Estados Unidos es de los 60 de aquí cuando le caían con las mangueras los negros todavía estamos en el 2023 caballero por favor y todavía te ponen los policías con los perros y todo eso es psicológico todo eso va a tu subconsciente y tienen a la población negra como zombies como zombies pero te digo una cosa y los utilizan mucho para la represión para los escándalos para agarrarlos para intimidar a la población blanca los utilizan como los utilizan como armas que pueden ser peligrosas contra ti yo lo que digo es yo lo digo y lo digo para el que sea para el que se moleste porque lo último que se puede hacer es negro y comunista es lo último que se puede hacer y esto a mi me viene creo que es de ADN ancestral por lo de mi bisabuelo y por mi hermano que tengo que mencionarlo Guillermo Doñez él vivía cerquita de la estación de policía de Sanja y a él le hicieron la vida un yogur porque él trabajaba para los derechos humanos a él le hacían redadas en la casa le cogían sus libros le rompían las cosas lo metían preso cada vez que le daba la gana a esa gente y ahí empezó mi lucha desde Cuba esto no lo vengo haciendo yo ahora por el 11 de julio esto vengo yo desde Cuba gracias a mi hermano que me influenció mucho y ya después yo sí me tomé un receso porque yo decía que las cosas de los cubanos estaban muy quiero, quiero, quiero entonces me concentré en en el público americano primeramente en mi vida como esposa yo estaba casada con mi esposa teniendo mis hijos todas esas cosas y ya después me concentré como aprendí el inglés así me concentré en el público anglo porque me sentí también eso es otra cosa como mismo hablo de uno hablo de los otros me sentí mucho más acogida por el público anglo que por los cubanos yo creo y no le he hecho la culpa a los cubanos ni le he hecho la culpa al exilio que puede ser un poco colorista tampoco es psicológico es psicológico ¿tú sientes que el exilio ha sido de alguna manera racista o colorista? no diría racista pero colorista sí mientras más claro eres más oportunidades te dan ¿tú sientes eso? sí sí y no me importa quién se ponga bravo no, no, no es tu visión es tu visión ¿tú me entiendes? si tú te pones a ver no solamente pero mira por ejemplo Berta Soler tiene protagonismo dentro del exilio Coco Fariña ha ganado los premios Saharo no, pero te estoy hablando de personas que son afrodescendientes el marido de Berta muchísimas de las damas de blanco eran que ya no están que ya no forman parte eran mujeres de color o sea mujeres negras no sé no sé dentro de los liderazgos realmente no me viene ahora mismo una imagen si estoy equivocado que alguien me rectifique pero pero sí creo yo creo también que es que a lo mejor la la oposición negra como que se ha separado se auto pasa eso dentro de su comunidad sí pasa sí pasa sí pasa sí somos como anílígenas sí como que nos separamos porque tenemos rechazo a esa a esa es como una predisposición es una predisposición es lo que estoy diciendo que muchas de estas cosas son psicológicas y es un trabajo psicológico que hizo Fidel y desgraciadamente nosotros no hemos trabajado en la sanación de eso ¿me entiendes? y se nota no solamente en la oposición se nota en todos en todas las cosas de la sociedad en la música tú no ves ninguna protagonista de ningún video de ninguno de los reggaetoneros cubanos que sea como yo no se ve la representación ¿tú me entiendes? en los comerciales de tú sabes de negocios establecidos de cubanos no se ve nadie así ¿tú me entiendes? y las hay si en Cuba hay un montón de negras lindas ¿divinas? un montón ¿por qué no estamos ahí? ¿por qué no estamos ahí? ¿por qué no estamos ahí? ninguna protagonista de novela dentro de Cuba ninguna ninguna hace falta representación porque eso es lo que pasa esta es mi lucha con el pueblo anglo y con la comunidad anglo porque dicen pero ¿dónde te han puesto a ti? ay ahora les voy a enseñar este video ahora voy a empezar a sacar videitos chiquiticos a decir claro pequeñito pequeñito me beso menotas hello darling hello darling for you that said that I was not gonna make it I made it I'm here mira Grecia vamos a hablar un poco también de Estados Unidos ¿cómo tú ves lo que está pasando aquí? ay Dios esto está caliente y yo creo que utiliza mucho el dolor muchísimo la frustración de tu comunidad para llevar un problema social a otro nivel ¿no? sí sí es a mí me encanta el misticismo yo estoy a mí me gusta la astrología a mí me gustan todas estas cosas y yo digo esta gente está utilizando el hecho de que la melanina está ruled ¿cómo se dice ruled Helen? ruled ruled no sé como guiada 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 por cáncer y cáncer son unos llorones perdóname que estoy aquí con mis cosas entonces yo digo entonces regida regida la melanina está regida por cáncer y cáncer es bien sentimental entonces usan los sentimientos de las personas más ricas en melanina para formar lío y cosas y por eso yo digo y esto es un consejo y me encanta tu idea de decir cuando tenga mi campaña con la gente ven para que te vean una representación yo quiero y todas esas cosas porque si hay una comunidad que hay que ganarse es la comunidad afro de este país y te voy a explicar clarito por qué cuando ellos dicen hey hey todo el mundo para cuando estaban quemando el país sacaron el estímulo se acabaron las protestas la comunidad de mujer negra dijo no nos hacemos más de rica queremos pelo natural todas todos los productos todas las marcas de pelo natural que se gastan dos billones la comunidad negra en este país se gasta dos billones de dólares al año en productos de pelos nada más ellos sabían que iban a perder dinero ahí empezaron a sacar productos para pelo afro cuando la comunidad negra de este país dice todo el mundo hace así presta atención ellos se creen que son la minoría pero no lo son es una cosa psicológica pero y si tienen ese poder real y si lo pueden ejercer como decir que hay un país sistémico racista victimización se llama victimización y para eso terapia mi amor terapia yoga terapia mi reina nosotros no somos víctimas ni somos minoría claro que no y como mismo yo tuve que aprender yo porque yo vengo de una indoctrinación en cuba que me dijeron las negras no esto las negras no aquello las negras no las negras no las negras no esta negra es dueña de dos negocios y esta negra vive muy bien y muy próspera y eso lo tuve que aprender yo yo tuve que salir de ese discursito de la victimización porque lo que pasa es que cuando tú te victimizas tú te excludes de responsabilidad y de contabilidad y muchos negros en este país no le gusta no le gusta que le hagan entonces es mejor echarle la culpa al otro la religión también tiene mucho que ver en eso hay un hay una intención de utilizar a la comunidad negra no sé tu visión sobre eso de utilizar a la comunidad negra en los momentos en los que por ejemplo los demócratas quieren obtener algún tipo de beneficio utilizan a la comunidad negra para infundir miedo en el resto siempre 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 hay una agenda siempre hay una agenda yo creo de cualquier partido político siempre hay una agenda pero si hay una agenda dirigida específicamente a los negros si lo hay en el partido demócrata tu sientes que se manipula a la comunidad afroamericana si 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 lo siento porque además fueron los republicanos los que dieron la libertad a los bravos es que el partido republicano es el partido original de los negros yo no sé cómo ellos se viraron para el otro lado no entiendo cuándo fue que pasó eso yo no entiendo también te vi explicando eso en algún momento en un video yo me pongo mucho también como estuve explicando también lo de afro porque ahora todos los latinos mira en Cuba a mí me dicen negra porque es lo que soy si tengo descendencia africana pero cuando yo me siento con mis amistades que son africanas ellos a mí no me dicen afrocubana ellos me dicen cubana porque esa es mi nacionalidad entonces ahora todo este afro y se los respeto tú te llamas y que te digan lo que tú quieras que te digan eso no quiere en tiktok el otro día que me puse a defender a Sadie de eso vamos a hablar me puse a defender a Sadie con la canción mulatica porque todo el mundo está en que mulatica es una cosa racista cállense la boca entonces entonces que si no que si entonces el término afro hasta en este país surgió en los 60 finales de los 60 eso no era un término antes era color la gente de color la gente de color no era no era el término afro surgió en los 70 y después empezamos nosotros a copiar como siempre hacemos empezamos nosotros a copiar y a copiar para copiar yo creo particularmente yo creo que si crea división es lo que creo yo porque yo soy tan cubana como tú y tan cubana como Helen y tan cubana como la rubia de ojos azules y cuando se acabe el comunismo de mierda ese que se va a acabar y venga el pay así bien rico yo quiero el mismo pedazo que vas a coger tú y que va a coger la rubia y que va a coger el otro y no quiero división claro no quiero división entonces todo aquí nacionalidad es una cosa nacionalidad descendencia si si desciendo de africano y estoy muy orgullosa de mi descendencia pero yo sé pero pero existe dentro de la comunidad negra existe gente que se siente menos por ser negro si complejo inferioridad si lo hay bueno hay gente pero como si tú eres hermosa si todo el mundo es hermoso si el color el color de la piel no determina quien tú eres que tú haces a veces hay condiciones externas que ayudan a eso pero yo mi discurso en inglés en español y como sea mientras la conversación que tú tienes contigo es sana y la conversación que tú tienes contigo te empodera lo que te diga alguien fuera de ti no importa no importa a mí tú me puedes decir lo que tú quieras yo soy quien yo sé quien yo soy yo sé quién soy yo te ayuda quizás eso el venir de Cuba porque en Cuba yo no siento que hay a nivel de gente me refiero no hay ese problema de color no todos somos negros todos somos blancos todos somos rubios todos somos chinos todos somos todos todos oye negra oye que negra más linda oye mora oye mora los mismos negros dicen no pero yo no soy negro yo soy moro y a cuánta gente no se le dice en Cuba la negra la negra así mismo los trigueños a los trigueños le dicen negro si ayuda si ayuda a venir de Cuba si ayuda a venir de Cuba con esta confianza en mí que yo tengo yo he notado en la comunidad anglo la comunidad negra en este país que ellos son bien tímidos a veces hasta cuando se trata de ir a restaurantes negocios o barrios sienten como que los van a rechazar como si sienten entonces ellos mismos dicen no voy a ir porque no quiero sufrir ese rechazo yo camino como Pedro por mi casa porque si yo tengo el dinero para pagar yo me voy a sentar aquí también claro que si pero aparte te han dicho en algún lugar tú no puedes estar aquí porque tú eres negra eh no nunca nunca he visto caritas como diciendo y ella podrá pagar esto podrá pagar el bill y yo digo pago el mío y el tuyo pero a Oprah a Oprah se lo hicieron en Europa que entró a comprar a una tienda yo no sé si fue Luis Buchon a Luis y que entró y la dependiente le dijo yo creo que usted no va a poder comprar las cosas aquí y Oprah terminó comprando la tienda entera pero tú te encuentras una gente imbécil tú te encuentras un policía racista tú te encuentras un político racista pero decir de ahí y hacer lo que pasó en el 2020 que quemaban Estados Unidos llamando al sistema racista es que hay tanta rabia hay tanta rabia pero de muchas generaciones de muchas generaciones yo me siento con la gente yo hago mucho trabajo aquí estoy la gente ay Dios mío este programa va a ser candela tira 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 porque la mayoría de la gente que me conoce a mí me conoce de cuando yo era miembro de la iglesia bautista en Nueva Jerusalén en Los Pinos verdad tú eras cristiana yo era cristiana cantaba en el coro y todo pero me acosté con mi novio y te botaron de la iglesia no me boté yo sola yo fui y me senté con el pastor y le dije mira estoy dándole estoy dándole todo mira y le voy a seguir dándole y no voy a parar y me gustó y me gustó entonces no tú sabes como dice mi papá el veneno siempre tira para el monte yo siempre tuve lo mío tú me entiendes pero mucho amor todavía le tengo mucho mucho amor a la comunidad cristiana ellos me dicen lo que sea estás apartada y me juzgan y todo lo que quieran yo amo a todo el mundo yo vengo con un discurso de amor de aceptación de ámate a ti mismo de empodérate con eso es con lo que vengo yo entonces ¿dónde es que estábamos? estábamos hablando de la comunidad de la comunidad negra que de muchas generaciones generaciones ahí estamos se transmite como la frustración el resentimiento es ancestral es ancestral y esas son cosas que espiritualmente ellos tienen que depurar pero como se quedaron con la indoctrinación de ciertas religiones organizadas que no les enseña como depurar porque son ellos los que cobran karma ancestral yo me siento a veces con gente y yo digo ¿a ti algún blanco te ha dado con un látigo? no a ti algún blanco te ha no a ti algún blanco te ha no entonces ¿por qué tú estás tan bravo con ellos? y tú puedes hablar con ellos así Grecia tú consigues hablar con ellos así a mí me lo pasan porque soy negra pero siendo cubana no te dicen no hay gente hay gente que sí o tú eres latina tú no eres negra tú eres latina ven acá mijo si yo entro a un cuarto pero eso no es racismo también sí es una forma de racismo si yo entro a un cuarto y no abro la boca me van a dar el mismo tratamiento que te van a dar a ti porque no saben quién y aún abriendo la boca no pasa nada de donde vienes eres negra eres la misma raza pero sí sí pasa aquí sí pasa aquí varias veces pero tú no eres negra tú eres latina pero eso es racismo eso es negarte tu propia descendencia así mismo por eso es que yo digo y lo he dicho varias veces en inglés que la batalla que yo como opositora negra cubana la batalla que nosotros los opositores negros cubanos tenemos es doble es doble sí y es por todos lados por eso es que por favor apóyennos necesitamos apoyo necesitamos apoyo a mí me gusta mucho el trabajo que tú haces porque además me gusta mucho tu claridad tu sinceridad tu visión mira por ejemplo yo veo a tus niños yo veo a unos niños contentos ay son felices yo no veo yo no veo unos niños que vienen con miedo no 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 de qué que vienen atemorizados porque es que hay familias si tú los dejas tú vienes sentado aquí jugando con la monita hay familias que son negras que a sus hijos le dicen ahora vas para la escuela pero ten cuidado porque acuérdate que ser negro acuérdate acuérdate hay como un discurso de alimentar esa frustración yo sí les digo mira quizás haya gente que te trata diferente pero esas no son tu gente tú siempre ves a donde eres recogido y querido y ya tú te yo le digo a mi hijo tú tienes a tu hermana a tu hermana tú tienes a tu hermano mientras ustedes se tengan ustedes y me tengan a mí estamos todos bien tranquilos sigamos dale para adelante y así viven la vida mis hijos han viajado el mundo conmigo mis hijos han ido a todos ahora mismo están aquí conmigo porque ellos son homeschool tienen un tutor privado y yo le hago sus clases porque yo me muevo tanto pero ya creo que me cansé de eso le hice la aplicación para la escuela y ellos son como tú tú ves niños felices ahorita tú las ves a mi hija revocada con tus chivos y con la vaca felices ellos son así ellos son así pero y esa no es la manera correcta de educar a tus hijos a todos los hijos no solo los negros a todos a todos yo me hice la tarea de yo tengo que darle a mis hijos la voz que yo no tuve porque a veces nosotros los criamos como cállate la boca no digas eso no se hace ten cuidado los niños hablan cuando los mayores callan los niños hablan cuando las gallinas mean cuando las gallinas mean tú me entiendes entonces yo dije no espérate mis hijos aunque yo soy mamá y mamá mamá y tú tienes que saber que ese es mi papel pero dime cómo te sientes claro cómo te hizo sentir como te hablé ayer en qué puedo qué podemos mejorar cómo fue esta semana mami esta semana gritaste más de lo normal digo bueno estaba un poco hormonal así tú me entiendes no pero qué bueno poder tener esa esa relación esa comunicación y es lo que yo siempre digo en el programa a mí me tachan de racista a mí me dicen que yo soy racista si tú Ale fue el que me Ale fue el que me contactó a mí mi reina taratarata con tremendo amor racista en donde no pero es que dicen que yo soy racista dicen que yo soy anti gay dicen por decir de mí dicen cualquier cosa pero porque yo no me sumo al discurso de la lástima a la cajita yo no tengo lástima por la raza afrodescendiente que lástima por qué yo no tengo que tener lástima por nada tú tienes dos manos dos pies dos ojos como yo una boca tú puedes lucharla lúchala ponte para las cosas aquí en Miami no te dan una oportunidad vete para otro estado aprende el inglés levántate temprano trabaja lucha hazlo no hay por qué ábrete un OnlyFan querido no no tengo OnlyFan pero si me lo abro pero hay varios pero hay varios chicos que pueden hacerlo hay varios chicos que están muy buenos varios morenos que están muy buenotes que pueden hacerse solido pero por qué yo por ejemplo te tengo que tener lástima a ti para qué pero es que tú eres una mujer linda es que es gordo una cosa es la lástima y otra cosa es la empatía a eso es lo que estoy llamando yo empatía no lástima sí pero yo no tengo por qué a esta altura después de 200 años venir a hablarte y a tener por ti empatía porque a tus tataratataratar abuelos fueron esclavos yo lo que le digo a la gente ya la sociedad ha ido arreglando rectificando corrigiendo todos esos problemas todos esos problemas y todos esos sufrimientos que sufrieron los negros los judíos y muchas otras los católicos los cristianos que han sufrido las comunidades a lo largo de la época de las épocas nos han hecho ser lo que somos hoy entonces coño cómo cómo seguir amarrado a 200 años atrás no si ahora mismo tú y yo vamos a un lugar a buscar un trabajo te lo van a dar a ti porque tú metes un inglés profundo y yo no y entonces yo voy a salir gritando racismo porque querían la querían a ella por ser negra y a mí no no señor yo tengo que saber cuáles son mis limitaciones y dónde está mi tema y yo tengo que trabajar en eso en ser mejor pero como blanco como negro como chino como lo que sea no podemos y yo siento Grecia yo no sé que tú miras desde el otro lado pero yo siento que en el siglo 21 se está una vez más dándole prioridad al color de la piel de la gente que para mí es yo pienso que mira yo pienso que todo el mundo tiene las mismas oportunidades sobre todo en este país si tenemos las mismas oportunidades si yo no te voy a decir que no hay opresión sistemática si hay opresión sistemática ciertos ¿cómo se manifiesta? por ejemplo si tú y yo vamos a comprar una casa no sé en este estado pero en otros estados si tú y yo vamos a comprar una casa tú quieres la casa y yo la quiero somos dos a mí me van a dar un precio más alto que a ti aunque yo tenga tengamos el mismo puntaje de crédito aunque tengamos el mismo puntaje de crédito ¿y tú la compras? sí según el el vecindario también si es un vecindario más tú sabes te lo van te van a dar prioridad pero mira Kamala se ha comprado una casa en Washington ay pero Kamala Kamala eres ella es tú sabes pero que te digo Obama llegó a ser presidente sí caballeros sí se puede sí se puede sobre todo con educación financiera claro edúcate financieramente aprende a invertir sé inteligente si yo si tú y yo tenemos el mismo crédito y vamos a comprar una propiedad tú y yo tenemos que tener las mismas oportunidades a veces los loans esto es otra cosa según el estado a veces los loans a ti con el mismo puntaje de crédito a ti te dan un loan más alto que a mí pero por blanco por sí sí pero está eso no pasa tanto aquí pero como yo estoy más empapada con el mundo anglo y estoy más ahí con la comunidad negra sí he visto más cosas ¿por qué los negros millonarios no invierten en los barrios de donde salieron? bueno a mí me encantaría preguntarles eso también me encanta hay algunos que sí hay algunos que hacen programas sociales YMCA y cosas así sobre todo con bienes de no lucro porque eso lo pueden contar como tal claro lo deducen impuestos sí pero hay algunos que sí lo hacen pero la mayoría están para para Lamborghini para Q&Link para seguir el strip club y y el caballero es mucho dinero pero no tienen educación financiera y después tú lo ves después de 10 años bankruptcy en bancarrota ay bancarrota yo no tengo dinero yo no cogí ningún dinero de las regalías de mis canciones pero cuando tenías el dinero en la mano no lo invertiste lo perdiste claro entonces ¿qué tú quieres ahora? pero y entonces esa persona que pierde esa fortuna por no haber hecho lo correcto le echa la culpa a su color de piel para justificarse no porque como soy negro lo perdí todo me lo quitaron todo me robaron no la mayoría que le pasó ay cómo se llama este rapero que después lo recuperó todo en otro tipo de negocio pero se quedó sin nada T-Pain él lo dijo dice el problema fui yo el problema fui yo que no hice lo que tenía que hacer que me puse a estar tomando genes y con las putas mira Beyoncé acaba de ganar 24 millones en Dubái mi hermana por un concierto que no lo ha ganado ninguna blanca ay pero yo quiero cantar yo canto también si yo fuera Lady Gaga yo me levanto un día y digo mira sabes que le pagaron a Beyoncé por negra oye esto es racismo Ale dame el premio de la caraola a mí ya que ahí está todo el mundo si yo canto también y como fruta y hago de todo déjame darle los regalos antes de empezar ay Dios mío ¿qué es eso? una cartica mi vida ay que bonita mira me han hecho un dibujo los niños ay que lindo mira como thank you esa es mi hija que es artista la artista es bella I love you mira con tu con tu caftán con tu caftán y todo mira lo que me tiraron cosa cosa bella gracias thank you ok espérate antes de dar esto déjame hablar rapidito 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 esto es porque antes de venir para acá antes de venir para acá no toda esta semana he estado muy pendiente de las redes tú sabes estudio de mercado ¿a dónde te vas a meter? ¿dónde me voy a meter? entonces estuve muy pendiente de las redes y vi la situación con la diosa que le mando un beso bien grande me encanta ella y con Sadie también que si la vulgaridad que si esto que si aquello y la gente con muchas cizañas muy feo muchas cizañas mucha envidia dice que oh porque ella dice porque entonces porque rara rara y yo digo caballero el pueblo dominicano se metió a Cardi B en un bolsillo y a mí no me van a decir que Cardi B es decente porque esa niña de decente no tiene ni el diente de alante y lo que canta es tremendas vulgaridades se la metieron en un bolsillo y mira dónde está Cardi B el pueblo puertorriqueño se metió a Bad Bunny en un bolsillo y mira dónde está Bad Bunny porque nosotros no podemos hacer lo mismo la vulgaridad le está pagando los billes de Cardi B le guste que le guste o que no le guste no le guste no le guste y lo que la gente tiene que aprender es a vivir y dejar vivir si no te gusta búscate otro hay una cosa que se llama unfollow unfollow block 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 unfollow block y vete para alguien que te gusta pero para qué criticar para qué gastarse el tiempo oye se ve el dolor y da pena la cizaña disfrazada de consejo vamos a ver cuánto dura disfrazada de consejo es tan triste y esa es una de las cosas por las cuales yo el juicio el juicio de mis ex colegas cristianos cuando yo decidí no serlo más le estaba huyendo a eso y le estaba huyendo también a esa cizaña y envidia y esas cosas y por eso me metí en la comunidad anglo completa completa ¿cuántos años hace que tú viniste? yo llevo aquí 11 años 11 nada más 11 pero yo vivía en Guyana antes yo vivía en Guyana estando en Guyana fue donde aprendí a hablar inglés viví en Guyana 5 años ahí no fui con el permiso de la gente que vinieron por Guyana yo no fui a buscar papeles de Guyana yo fui a disfrutar me gocé Guyana ahí fue donde me casé mi ex esposo él es guyanés de nacimiento pero criado aquí y lo conocí en una de las visitas a su familia y así tú tienes un look muy Nueva York yo pensé te juro que tú vivías en Nueva York no yo dije esta es una cubana en Nueva York que se ha comido el bronce se ha comido todo vaya que te has comido en el sentido de que es tuyo ya forma parte de ti y por eso yo la veo y yo la digo mírala y yo me pongo a gritar y digo sí así digo tírala en medio coño vivo a tres horas de Nueva York en Rhode Island es el estado más pequeño de la nación más pequeño maravilloso me encanta ese estado me encanta ahí veo todas las estaciones ahí estoy creando mi mis cosas pero la Florida me está alando me ala aquí vengo todos los años todos los años vengo una o dos veces la Florida me ala me ala quédate aquí que aquí te va a ir mejor que taca taca que mira no pero si te va bien allá que no que no hay frío el frío es el que me tiene un poquito voy a la rodilla ya mi amor yo luzco joven yo luzco joven pero los huesitos ya los huesitos me caer aquí paliar la nieve desconectar descongelar el carro para moverte sí sí oye es real es real entonces esto es un producto mío ok diosa esto no es competencia ay dios vamos a colaborar ok esto estaba registrado antes que tú hicieras la canción que fue se llama sweet papayón se llama sweet papayón ok es un spray de atracción epa tiene un poquito de feromonas y un poquito de brujería me basta deja ver deja ver tiene jala jala ven a mí ay que rico huele no me olvides es para las niñas que tienen el toto sin fundache que no lo tienen no lo tienen pero huele riqui para jaylo para las que tienen el complejo jaylo y pero también para atraer buenas oportunidades para atraer buena suerte para atraer si vas a un negocio y quieres salir tú sabes rara rara pones tu intención yo soy bien grande en intenciones positividad ponle ahí tu intención tu positividad y que rico huele y te lo huele muy fresco es que es una cosa así es un splash maravilloso es una cosa gracias es una cosa es nada más que con tu novia con nadie más no te lo usa a mí para la calle no lo uses con más nadie tiene que usarlo con la novia y la amiguita para ti para que tú vienes yo estaba prestando atención todos estos días no te piden los memes no te piden los memes toma Luis el que nunca le regalan nada a él no caballero siempre lo dejan fuera lo ven allí tan chiquitico no lo tan creen que es un enanito que tengo aquí no yo traje para todo el mundo para que mira para que todo el mundo se eche todo el mundo esté con una alta vibra alta vibración una cosa así rica me gusta tú me entiendes y tiene afirmaciones en inglés tiene afirmaciones al ladito que tú puedes recitar recita tus afirmaciones y después te lo echa en inglés mi amor para que te ayude con el profesor jardinero what I want wants me what I want what I want what I want no digas la T tanto what I want what I want what I want what I want wants me Helen dime cómo está el chat tratándome dice este otro my papayomi es sweet entonces yo trayendo la cubanía a mi manera al mira dónde lo pueden encontrar para gente dice que lo van a comprar caballero bueno ustedes seguro van a poner en la descripción mi Instagram ¿no? sí entonces en mi Instagram que me sigan y ahí en el link en el bio en el link en el bio ahí está mi video web why am I so sexy why am I so sexy porque el cerebro está acostumbrado a siempre cuestionar pero tú eres una mujer muy segura tú eres una mujer muy segura tú transmites eso seguridad tú transmites confianza tú transmites que la gente que te ve el que se siente un poquito indeciso en tomar una decisión te ve y dice coño yo lo voy a hacer mira yo voy a ir al lugar que no quería ir yo voy a ir yo le digo a mis niñas yo le digo a mis niñas lo digo a mis niñas lo digo a mis nenas a mis clientas yo le digo a ella te voy a meter en un culto dices un culto si estoy creando una secta una secta que te va a lavar el cerebro para aprender a amarte a ti misma incondicionalmente para empoderarte para viajar para ver el mundo para para abrazar tu femeninidad eso es lo mío eso es lo mío que no esté con eso que se aleje de mí que a mí no me traigas tu sal a mi fiestecita de azúcar te la llevas por ahí para allá te la llevas que tiene tiempo para eso no yo corto a cualquiera así sea familia a mí no me interesa si vienes a estresarme y tu misión no va con mi elevación te vas te vas ¿por qué? ¿por qué tengo que si tengo una sola vida que me voy a acordar? yo creo en la reencarnación pero cuando yo regreso no me voy a acordar de esta no te vas a acordar de esta yo tengo que vivir esta a plenitud a plenitud y decir lo que me dé la gana ¿qué sientes tú que hace falta para que se sume a la oposición de manera visible de manera activa la comunidad afroamericana afrocubana? esto representación ¿qué hace falta? déjame decirte algo cuando yo fui a Washington yo estuve en Washington cuando yo fui a Washington cuando estábamos frente a la Casa Blanca ahí había un grupo que era creo que el muchacho estaba con Osmani García estaban los que estaban separados estaban ahí tenían un autoparlante con un micrófono no sé qué no sé cuánto yo tenía mi propio autoparlante pero yo me daba cuenta que los la gente que habla inglés seguían pasando y ni preguntaban y me puse a hablar en inglés en mi autoparlante rara 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 el muchacho me llama y me di y le dice a todo el mundo aquí tenemos una liada porque no sé por qué no me ven la cara cubana pero bueno hasta los cubanos aquí tenemos una aliada americana que está con nosotros uno dos tres probando hoy yo soy cubana increíble la amiga mía se dio cuenta ella es americana de persia pero bueno la amiga mía se dio cuenta los negros cubanos empezaron a salir para el frente estaban todos escondiditos y cuando me vieron al frente hablando ahí empezaron a salir y ahí me puse me puse pero como mismo te digo eso te digo la ignorancia que a veces yo le incito a mi pueblo cubano caballero edúquense y pregunten pero si no hay que ser tan despotas a veces cuando estaba yo hablando en inglés había muchos cubanos que pasaban y decía que está hablando esta que está diciendo que está hablando ella la ignorancia porque no sabes inglés no sabía lo que yo estaba diciendo ya querían atacarme en vez de preguntar qué estás diciendo o qué estás diciendo habla con las manos y cuando ven a los yumen cuba te hablaba con las manos y te entendían que se dejen de locura ya tú me entiendes que está diciendo y yo lo que pasa que mi acento no da el español no no tú no da no se ve en español pero tú tienes un acento de 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 guero tú tienes acento de que además eso es lo que me gusta eso es lo que yo disfruto de ti si tú tuvieras en la si tú trataras de ser como una catedrática inglesa no no te quedaría tan auténtico como lo que tú haces no es que tú hablas tú hablas tú lo transmite tú lo llevas tú lo de la misma manera que digo eso digo que le tengo que dar muchas gracias a la comunidad de cubanos en boston que son maravillosos allá arriba en los de nueva york también allá arriba en el norte frío y fabuloso en el norte frío y fabuloso esta batalla es mucho más ardua que aquí abajo aquí abajo ustedes la tienen más fácil porque ya hay una comunidad creada de muchos años allá arriba son muy derechistas demasiado nos atacan es constante es con si mira la la tipa de cuban privilege de privilegio cubano la del libro vino de arriba de la universidad de boston es constante es constante es constante y a veces nosotros allá arriba nos sentimos caballero quién nos va a apoyar quién nos apoya es como si nos sentimos como estuviéramos solos a veces entiende pero sé que tu invitación no pero nosotros los apoyamos no yo quiero que haya un cubano alzando la voz y diciendo caballero en cuba hay una dictadura eso hay que cambiarlo ahí estamos ahí eso hay que apoyarlo si toda la comunidad y toda la gente que está en función de la libertad apoya esas voces lo que pasa que a veces no sabemos que están ya bueno estamos a veces no es no es no son grupos que han logrado obtener visibilidad y ahí estamos dando el berro ahí estamos dando el berro fuertísimo está la organización bandera cubana que me dieron una nos dieron unas conmemoraciones ahí estuvo rosa maría para allá me encanta rosa un beso para ti buenísima la amo no ahí estamos ahí estamos ahí estamos y pero es difícil arriba es difícil pero qué bueno que estás metida no solamente en la realidad de américa que es tu país que es donde vives y la realidad de tu comunidad de tu gente pero que también lo haces desde la verdad no lo haces desde la victimización no lo haces desde pobrecita yo no lo hacen desde el alimentar el resentimiento como yo veo otra gente que tú oyes el discurso y tú dices caballero pero esta persona lo que está es metiendo el dedo en la llaga para que esta gente se pongan se pongan peor no entonces tú tu discurso es un discurso real un recurso que analiza lo que está ocurriendo pero lo hace desde la verdad sí desde desde lo práctico no tú no te deja llevar por 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 lo que han dicho por lo que está establecido tú rompes con los patrones y gracias a eso gracias a eso he alcanzado muchísimo mira estoy aquí estoy aquí llegué y la organización forward miami que quiero hablarte también de eso mañana es la gala buenísima organización que me ha dado el año pasado me dieron el premio a la nueva voz por el activismo que y es muy bueno que haya voces como tú dentro de los demócratas dentro de los republicanos dentro de los independientes es muy importante grecia sí es muy importante porque no todo puede sonar de la misma manera si tú pusiste mi vídeo en la gala el año pasado en tu programa el que yo tenía una blusa azul te ha puesto varios vídeos míos yo tenía una blusa azul y yo le estaba yo me estaba era un la gala y había una mesa de una organización de negros americanos y yo me viré y me estaba dirigiendo directamente a ellos y yo le dije ustedes han romantizado el comunismo y ustedes han romantizado fidel y yo lo puse por lo que él hizo por la los black panthers y por lo que él hizo por asada shakur fidel fidel utilizó él era un maestro a la manipulación y eso es ese cuento de que a él lo votaron en nueva york del hotel y él se fue para el bronx un maestro de la manipulación eso es para eso para conseguir bueno cuando estaban quemando black light matter estaba quemando literalmente eeuu la embajada cubana se reunía con los líderes que hoy resultaron ser todos unos corruptos y unos ladrones ladrones y que no invirtieron absolutamente nada por la comunidad negra no han hecho nada pero están viviendo en mansiones y manejando bueno acaban de una se declaró culpable que la van a condenar una de las de la de la de como de la de la yo digo yo le digo la gente separen separen la comunidad de la organización yo me referí a la organización no a la comunidad negra así todo la comunidad negra me atacó pero yo siempre sabes pues a todo mundo en su lugar y ahora tengo el oído de ellos me escuchan entonces qué está pasando no sabíamos nosotros no sabíamos que estaba pasando en cuba nosotros no sabíamos que ustedes ganaban 40 dólares al mes digo no 40 40 40 45 nosotros no sabíamos que el turismo sexual dios que no se habla pero yo lo voy a ver como si saben como si saben y repiten la mentira del che guevara despide porque porque la robo ilusión se ha gastado mucho dinero en propaganda muchísimo 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 y se ha gastado mucho dinero en esconder la presencia de gente como yo 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 todavía tengo gente en el 2023 que me pregunta ay pero tú eres cubana ay pero en cuba hay negro y yo le pregunto y yo y yo le pregunto para atrás pero tú pensabas que la única negra era celia cruz tú te creías que era la única ella fue una cosa así que pusieron ahí yo te digo en cuba hay tanto racismo que yo estoy seguro que la estadística poblacional son más los negros que los blancos y las estadísticas siguen dando más blancos que negros entre negros y mestizos si somos la mayoría yo estoy seguro que somos la mayoría pero en los últimos años en la cuba de antes tú veías como un balance cuando yo era niño yo veía un balance entre negros y blancos pero ahora se ven mucho más negros porque los negros los que nos hemos quedado atrás la mayoría de la población blanca emigró emigró los más pobres los que históricamente en la revolución y en todo han sido los más pobres y por eso a mí me por eso a mí me da una cosa cada vez que yo veo uno de estos como candela y que luce como yo quiero cogerlo y cogerlo por la garganta yo soy un poquito violenta yo soy verdad si le darías tu candela al consejo estadounidense si yo fuera rambo hay muchachas todo el mundo todo el mundo no la salga no la salga tiene que correr tiene que correr oye yo te digo una cosa nosotros seguimos poniendo muertos la gente con miedo con miedo con miedo pero seguimos poniendo muertos a mi mamá me la mataron el año pasado en por por negligencia médica y en por un montón de cosas en cuba en cuba en cuba nosotros seguimos poniendo el muerto ellos tienen que empezar a poner el muerto de pronto en cuba no hay luces fuera lugar el jefe sector desapareció qué pasó no sé todo es que sea cómplice yo no creo en nada de eso tú eres cómplice la maestra que te enseñó cada entrenamiento tú también tú eres cómplice el policía que está pasando hombre como yo pero cuando me ve en la calle me da palo por la palda tú eres cómplice hasta que quita el catado para quitar la luz que tú eres cómplice y todos los cómplices tienen que irse ellos y la familia a mí yo no creo en nada eso yo lo voy a amar te voy a amar te voy a amar manuel milanel ay no 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 ay no no me importa llamando al ser hoy haben a llanero ya también de la mañana yo decía draws cuando pasó lo del 11 de julio yo en laño estuve sin comer 3 días no podía la comida no me bajaba, era una cosa, y yo, ay caballero, dale mi pueblo, dale caballero, dale, dale caballero, dale, qué orgullo, ay Dios mío, yo lloraba, y yo le decía a mis hijos, mira caballero, están en la calle, están en la calle, y yo, óyeme, yo no me peinaba, yo estaba mal, yo estaba mal, yo estaba tan mal, al momento que dijeron, marcha, te digo una cosa, yo estaba tan alterada, que yo, la fecha de la marcha la tenía confundida, en Washington, la tenía confundida, y yo, el día antes, yo estaba yo sola, que hay foto de eso, yo estaba yo sola, frente a la embajada cubana como autoparlante, yo sola, son unos asesinos, ¿dónde están mis hermanos? ¡Sácalos! Yo sola, hay foto de eso, hubo un fotógrafo callejero americano, que paró y dijo, ¿qué está pasando? Digo, déjame explicarte, y ahí me empezó, y me tiró foto, hubo una muchacha cubana, que creo que vive aquí en la Florida, que no me acuerdo su nombre, pero ella me hizo a mí un tallado en madera de una de esas fotos, bello, y me lo mandó para la casa, gracias por eso. Qué chévere, qué chévere, pero qué bueno ver la pasión, ves que somos muchos y somos buenos, te das cuenta que hay mucha gente puesta para que termine de una vez el calvario del pueblo cubano, y te das cuenta tú que me ves desde Cuba, pueblo cubano que me ve desde la isla, te das cuenta que somos muchos los que queremos reconstruir ese país, pero reconstruirlo sobre la libertad. Cuando paguen los culpables, cuando los culpables no estén, y cuando el muerto lo pongan ellos, citando a Grecia, y no sea el pueblo cubano de Aprea. Sí, sí. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. ¿Hasta cuándo? Nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo por falta de esto, por falta de aquello, y esto es descarado viajando, viajando, yendo a comprar en Zara, y en la Gucci, y en fulana. Tú lo viste en Londres, en los restaurantes. La Machi con el cuerpo tan buche ese que tiene, haciéndose la Marily Monroe. A la Machi te la vamos a dejar a ti. Sí. Para que seas tú, tú la que la hagas. Cuando ganemos te decimos, Grecia, la Machi está en la celda 6. Viene, venga la comida, venga la comida. Toma el cuchillo aquí. Hablando de celda, le quiero, por favor, esténse atentos a la película plantada. Esta boca grande. Mi amor. Bravo. A ver, no soy principal. No importa. Lilo, ponte para esto, ponme principal en una de las. Yo sabía que tú eras la hija perdida de Viola Davis. Mi amor. Mi amor. Y Viola Davis es de Rodayla, donde vivo yo. Pero es tremenda, Cris. En cambio, a ti preferida. De Rodayla, donde vivo yo. Bueno, estoy de extra, soy una de las extra, pero ahí estoy. En la película está buenísima, bien impactante, bien bonita. Lilo hizo un trabajo maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo te contacta? ¿Cómo te encuentras, Lilo? Gracias a Kiel, Kiel, seguro está mirando, Kiel me llama y me dice, necesitamos diversidad en este plantado, mi amor, porque no todas las plantadas eran blancas. Vienes, digo, ¿para cuándo? Saco el pasaje, ya. Y para mí fue una oportunidad tan, tan maravillosa y poder ver a las plantadas de verdad. Y vivir eso del lado de... Ahí estaban sentadas las plantadas y los plantados de verdad. para estrechar su mano, darle un abrazo. Esa gente. ¿Y esa gente cómo se ponía? Caballero, eso es una historia viviente. Algunos se ponían bien... Sensible. Sensible, sí. Ay, Dios mío, eso fue tan bello. Una experiencia maravillosa. ¿Y tú vivirlo del otro lado, interpretando eso en la celda, en los golpes? ¿Cómo te sentiste? Las escenas en la celda para mí fueron bien... Yo no sé, eso era una cosa... Porque tú te metes en el personaje y te empiezas a llorar y te duele y la cara... Hace falta que en la producción no corten, corten, corten tanto que después saldría nomás siendo así. Así. Pasa eso, después la edición... Editan tanto, pero bueno. Ahí estoy, ahí estoy. Por lo menos estoy en los subtítulos. Oye, felicidades. Felicidades por eso. Y felicidades a Lilo por, coño, encontrar el talento. Tienes mucho talento. Y yo creo que tienes mucho, 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 mucho más para hacer. Sí. Para hacer por toda la comunidad cubana y también ese trabajo maravilloso que estás haciendo de decirle a la comunidad afroamericana cuál es nuestra realidad. Yo creo que ese punto de enlace no existe, no ha existido nunca. No ha existido un opositor cubano que pueda enlazar a la comunidad afroamericana con nosotros. La comunidad afroamericana es un terreno conquistado por los comunistas. Esa... Y caballero, hay tanto... Y tenerte a ti allí... Hay tanto en esa comunidad. O sea, hay tanto en esa... Yo le estaba... Estaba yo... Digo, si a mí... Porque yo hago market research, yo estudié un poco de marketing. Y yo le digo... Y estaba yo pensando, yo digo, caballero, si nos ponemos un poquito más inclusivos y todo es visual. Visual. Te lo juro. negocios como uno de tus patrocinadores, My Cosmetic Surgery. Esto salió... No, esto salió de ahí. ¡Ay, sí! ¡Ay, mi amor! Esto fue mi regalo de divorcio. Me basta. Tú misma te lo hiciste. No, porque lo que había que ir a un panqué. ¿Verdad? Ay, mi amor. Las relaciones te... Guyana y todo eso te había dejado acabadita. Ay, cosita, como dices tú. Eso estaba muy mal. Y yo dije, cuando me divorcié... Bueno, me separé. No me había ni divorciado. Me separé y dijo, me las pago. Me las regalo. Y me voy. Y vine para Miami y me las hice. Muy bien. Me las merezco. Quedatí bien. Entonces... Pero yo digo, si una... Si una compañía como esa... Tú sabes cuánto dinero se gasta la mujer negra, la comunidad negra en cirugía plástica y se va para la República Dominicana, se van para Colombia y se van para Brasil. Todo ese dinero se puede quedar aquí en Miami. Lo único que hay que hacer es un cambio chiquitito en los comerciales. Pero viste que está Chanel ahora, la Dominicana. Pero es que... Tienen que poner a quien más oscuro. Ella pasa por... Tú sabes. Y los... Los negros americanos son complicados. Los negros americanos... Tienen que ser bien oscuras para que te consideren... Además que los dominicanos, con todo el amor que les tengo, los amo. Yo los amo a ustedes, a sus acochos y a sus veces a presidentes. Pero los dominicanos a veces no se identifican como negros. Y los negros americanos saben eso. Y por eso los tienen así. Por eso es que alguien como a mí me han acogido así. Porque es que tú eres negra, cubana. Primero negra, cubana. Ay, qué rico. Ay, mira, qué mía, pero qué hermosa, qué mía. Y cuando yo hablé también, mucha gente se sintieron... Tú sabes lo que me impactó a mí más cuando mi video se fue viral. La cantidad de mujeres de todas las nacionalidades, no solamente cubanas, que salieron y dijeron, yo fui víctima de... Qué bueno. De... Qué bueno. De... De turismo sexual. De turismo sexual, de pedofilia. Dicen, nadie quiere hablar de eso porque hay mucho tabú y hay mucha pena. Uno como que no quiere hablar de esas cosas. Digo, caballero, pero si no hablamos, no sanamos. Claro. Si no hablamos, no sanamos. Y si no se sabe la verdad, ¿cómo vamos a arreglar estas cosas? Hay que hablarlo. No, aparte, el mundo tiene que saber lo que ha pasado del pueblo cubano. La verdadera historia del sufrimiento del pueblo cubano. Y ese trabajo lo estás haciendo maravillosamente, Grecia. Gracias. Te agradezco mucho venir. Ya se acabó. ¿La gente quiere que cante? Porque tú cantas. ¿Yo? De verdad, Grecia, la gente quiere que tires un... Una cosita, rara, rara. Fíjate un cingazón. Pero espérate, pero tengo... Yo tengo que ver la saga de Jordan hoy, Enlazando Corazones. ¿Verdad? Yo tengo que ver eso. Oye, él necesita un reality. Él necesita un reality. No termina nunca. Ya yo no sé qué capítulo me espera hoy. ¿Qué temporada estamos? Ya yo prefiero ya... Tienen que matarlo al final. Ya estamos como en la séptima temporada. Viene Rambos. ¡Rata, ta, 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 ta! ¡Yonda, te fuiste! Caballero, les canto otro día. Estoy muy nerviosa para cantar. No, no, que se prepare la voz en la hora cara hola. Muchachos, presentación especial. Bueno, voy para Costa Rica. Los que tengan, mira, únanseme a mí. Nos vamos para Costa Rica a un retiro espiritual. Los que tengan. O sea, caballero con los tarses, cojan el dinero de los tarses, dense un... Trátense. Esto es para sanidad. Vamos a hacer yoga, vamos a hacer meditación, vamos a hacer cosas muy lindas. No se fuma hierba, ¿no? No, no tenemos hierba por ahora, no sabemos. Puede aparecer. Puede que aparezca un bong de vez en cuando. Para que te puedas desconectar. Un honguito, un honguito. Un honguito para que te conectes, no sé, con la naturaleza. Que no te puedes conectar, muere de aquí. Con un gomi. Un ayahuasca para que te transmitas una cosa. A la palabra te busca ahí con su cosita. Bueno, no les puedo dar todo, pero les puedo decir si va a haber yoga, tenemos los de hot springs naturales. ¿Qué es eso? El agua caliente, así que sale la pierna, el manantía con el agua. Ahí tenemos la cascada, tenemos la playa. En las costas ricas bellas, nos vamos del 16, creo, 16 de marzo al 28. Hay dos paquetes, uno para cinco días, uno para ocho. Si te quieres quedar cinco días, si te quieres quedar ocho. La acomodación, la comida está incluida, pero tienes que pagarte tu propio vuelo. Ok. Y tenemos un retiro espiritual muy bueno. Tenemos gente élite que va ahí, pero no le puedo decir porque... Porque es secreto. Secreto. Yo te invito, si compro el hotel, a que prepares un retiro de eso también. Ay, mi amor. En el hotel en Sevilla. Cositas. No, tengo tips, tengo tips e ideas para ti con ese hotel. Dale. Apaga las cámaras que tenemos que hablar. Dale, dale, vamos a hablar. Gracias, Grecia, amor. Un placer tener. El placer es todo mío. Helen, eres bella. Gracias, mi amor. Un gustavo. Alex, eres maravilloso. Luis, te amo. Viste, te traje su papayón para que te ponga... Que se lo eche, que se lo eche. La banda que manda, que son la gente del chat, los quiero. Ivy González, ella no trabaja. Siempre está en el chat metida. La veo, la veo, la veo. La otra, la otra. Pero mira, yo estaba ahí de incógnita. Besos a todos. Gracias, Grecia. Gracias. Besos a Grecia, búsquela. ¿Cuáles son tus redes? Maraja, underscore, maraja, guión bajo, spiritual, es en inglés, caballero, spiritual luxury. So, maraja, maraja, guión bajo, spiritual, sin la E, S, spiritual, underscore de nuevo, luxury. ¿Por qué tú sabes? Luxury. Mi amor. De lujo, de lujo. Así vamos a poner tu hotel. Dale. Un luxury boutique hotel. Me basta. Destinations. Me basta, me basta. Oye, ya, quita. Vas a ser mi promotora de todo. Llama al profesor Jatina y lo diré a clase B. No, y que no, a clase la doy yo. Ya debe andar por ahí, profesor. Ay, por Dios. Ay, perdona, profe. Oye, el profesor estudió en Londres. Mija, pero el inglés está un poco rustic. Porque lo que pasa es que es con el tema inglés. Caballero, para aprender inglés lo que hay que hacer es tirarse para la calle. Tírese para la calle y hablen. La gente no se van a burlar de ustedes. ¿Tú sabes quién me enseñó a hablar a mí las pocas palabras que yo sé inglés? Que antes hablaba más, antes de mudarme a Miami, vivía en West Palm Beach, la comunidad afroamericana. Caballero. Yo trabajaba en Walmart y ella me venía y decía, papi, repeat after me. Repeat. Porque ella me oía enfajado ahí tratando de decir, a ver si a papi. No, 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 no. Repeat. Te ayudan, sí te ayudan. Uno tiene el miedo de que, ay, lo voy a hablar y lo voy a decir, se me van a reír. No se ríen de ti. Te ayudan, te dicen, no, 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 mira, mira, así. Mira, aquí no se dice in, se dice on. Y sí te ayudan. Tírense para la calle y hablen. Washi, washi, washi. Sí se puede. Dale que se puede. Washi, 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 washi. Dale que sí se puede. Te quiero. Y yo a ti. Grecia, te invito a la campaña, por favor. Sí. Por favor, te pido, te necesito. I need you. I really need you. Sí, mira, tú me haces un huequito con el chivo. Ahí yo pongo un hueco. Hame un efficiency ahí y yo vengo para acá. Yo en el rancho aquí. Buenos días, buenos días. Gracias, amor. Un gusto tenerte. Y usted, quédese ahí que más tarde vamos a comer. ¿Quién viene a comer? Playita Grill. Ay, qué rico. Playita Grill. Bueno, dale, nos vemos. Gracias por empezar la mañana con nosotros. Siga re a Grecia, por favor. Bye, bye. Búsquese su papayón.